Este miércoles 24 de junio a las 7 de la noche, reviva el capítulo estreno de Historias Reales. Una historia conmovedora de principio a fin. Ver a su madre con otro hombre dañó su inocencia. ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Bien? ¿Qué te pasa? Pero ver lo que hizo su padre fue la experiencia más aterradora. Mi papá metió con un amigo a la casa y lo puso a dormir en mi cama. ¿Por qué no somos felices, mamá? A su corta edad, los hermanos Cruz sufren la maldición por el pecado de sus padres. ¡Yo no soporto más! ¿Hasta dónde un niño puede soportar el dolor y la traición? Vas a volver, ¿verdad? Fausto, me voy de la casa. Ya no soporto esta situación. Solo te pido que cuides de mis hijos. ¡Mamá! ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué te fuiste? No se pierda la extraordinaria historia de los hermanos Cruz. Historias reales. Este miércoles 24 de junio a las 7 de la noche. Y solo aquí, en Petel. Ahora en HD.